Bienvenidos cocineros, cocineras, un día más. Hoy vamos a dedicar el programa, pues a mi pueblo, a la Yagosta, que son fiestas y no son fiestas, porque en esta locura de mundo que vivimos ahora, pues ya sabéis que estamos todos ahí, prohibiciones y más prohibiciones. Entonces, pues hacemos una fiesta virtual y este plato pues va dedicado a la Murga, que hace un súper concurso de tortillas de patata todos los años y nada, pues me han pedido que a ver si puedo colaborar y yo encantadísimo. Entonces, vamos a hacer una tortilla de patata, con ingredientes de tortilla de patata, pero vamos a darle una vueltecilla. Una vueltecilla así como muy vuelta. De lo que se trata es de hacer una tortilla de patatas, pero en una especie de pincho, con jamón y parmesano. Vale, y los ingredientes, pues son los que están aquí, ¿para cuántas personas? Pues depende de... ¿Sabes? Porque va a ser rollo pincho, entonces, bueno, es como la tortilla, ¿para cuántos? Pues no es lo mismo que te vayas a cortar una tapita, a que te vayas a cenar solo eso. Pero en principio esto sería para unas cuatro personas, para rollo plato único, pero en verdad ya os digo que va a ser rollo taquitos y bueno, pues para compartir, ¿vale? Pero para unas cuatro personas aproximadamente, pues nada, tres patatas, ¿qué patata? Pues la que queráis, la más versátil, pues la Mona Lisa. Cebolla caramelizada, muy importante para esta receta. Xavi pondrá el enlace aquí arriba del vídeo de cebolla caramelizada. Vale, jamón serrano o ibérico, pero bueno, para esto yo no lo le pondría, pero un jamón serrano, bueno. Bueno, queso de parma o granapadano, huevos del cero, del uno, un poquito de levadura, de gasificante, perdona, de bicarbonato, también levadura perfecto, dos cucharitas de harina y nata. Pues nos vamos a poner ahora mismo manos a la obra. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a cortar la patata en láminas muy finas. Vale, todo lo que creas que es fino, es gordo. Vale, pues veis las patatas muy finitas, muy finitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la patata, la devolvemos al bol y vamos a hacer lo siguiente. Fijaros, vamos a coger dos huevos, si queréis los batís salmos, pero no hace falta. Aseguráis que no caiga cáscara, ¿eh? Vosotros, si no estáis con mucha decisión, pues lo ideal es que lo casquéis en un lado aparte. Y mirad, vamos a poner dos huevos y vamos a poner unos 100 ml de nata, un poquito de sal, y ahora vamos a remover. Ya os digo, podéis batir si queréis previamente, pero no hace falta. Ya tenemos esto, ¿veis? Es una mezcla que hay un poquito de sobra, pero poco, ¿vale? No como para hacer una tortilla. Y vamos a coger un molde. Vamos a colocar, tiene que ser un molde pequeñito, porque esto va a subir bastante, o sea, lo vamos a poner como bastante alto. Entonces, nosotros vamos a ir colocando lo mismo. Una cosita así. Vamos a hacer dos capas. Nunca os confiéis con la altura que tiene ahora, porque luego cuando se ablande, lo vamos a medio aplastar un poquito y esto se va a quedar en la mitad. Entonces, no penséis ahí qué alto queda. Vamos a coger el queso. Entonces, un microplane que es súper útil. No os cortéis con el queso, ¿eh? Tiene que ser una cosita así. Vamos a hacer una especie de mil hojas, que en verdad son dos hojas, pero bueno. Y ponemos el jamón. Ponemos el jamón aquí. Fijaros que yo he puesto un papelito debajo para que no se pegue. Un papel de pastelería para que no se pegue. Jamón, no pongáis mucho. Queremos poner solo que cubra todo, pero ya está, que no se solape en exceso. Y ahora ponemos la otra parte. Y ahora ponemos la otra parte. Eso es. Echamos el sobrante un poquito así y listo. Vamos a echar el queso otra vez, pero encima. El queso, aparte de darle el sabor, va a actuar un poquito de pegamento. Así se hace más la frittata italiana también. Entonces, ahora lo vamos a meter al horno. ¿180 grados? Pues yo calculo que unos 35-40 minutos. Pues venga, chicos, lo metemos al horno. Tenemos la tortilla, o la tortilla, no, tenemos las patatas. Fijaros. Esto así ya era un platazo. Normalmente esto se llama patatas princesa. Mira. Aquí, mirad, qué preciosidad. Esto simplemente como guarnición. Yo en eso me he basado la idea. Vale, como guarnición, en un solomillo, en lo que sea. Esto ya está espectacular. Lo dejas enfriar y luego ya lo cortas en cachitos y lo mantienes así. Luego ya lo puedes, cuando lo vuelves a calentar, a la hora de servir. Pero, nosotros vamos a ir más allá. Entonces, mirad, chicos. Vamos a coger. Ponemos un papel film aquí y con una otra bandeja de un tamaño similar vamos a presionar. ¿Os acordáis que os decía que parece un tamaño y luego al final, pues es otro? ¿Por qué? Porque no puede haber nada de aire, porque estos van a ser unos cubos de patata. Pues que es importante que estén bien apretados. Porque si no, luego, a la hora de sujetarlos, pues se te caen todos. Y no queremos eso. Entonces, hacemos así. Apretamos bien, 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 bien. Y lo vamos a dejar enfriar un buen rato. Está pues un poquito más bajo. Aquí lo veis. Bueno, pues por cada dos huevos vamos a echarle un par de cucharadas de harina y el bicarbonato. A ver, si le echáis levadura, pues le vais a echar como para dos huevos, le vais a echar como una cuarta parte. El bicarbonato no sube como la levadura. Es más, es un gasificante, pero es mucho menos. Bueno, entonces cogemos, echamos el primer huevo. Vale, vacimos, lo homogenizamos y luego echamos el segundo, añadimos el segundo. Echamos el segundo huevo. Aquí ya el bicarbonato ya se nota, ya empieza a leular, se llama, ¿vale? como a subir. Perfecto. Sí, como esta textura más o menos, está súper bien. No sé si lo veis aquí, pero, ¿veis? Esto no es textura, esto no, es que es una pasada, esto no es textura harina y huevo. Esto es textura harina, huevo y el bicarbonato. ¿Veis como está como que parece claras montadas? Pues, esto es lo que queremos conseguir. Ahora, cogemos la prueba de fuego. No, la prueba de fuego no, esto es fácil. ¿Veis? Pero esto yo ya lo toco y yo ya veo que esto está, pues, mazacote. Hay que tratarlo con cuidado, ¿eh? No como he hecho yo, ¿eh? Con más cuidado todavía. Y, le dame una vuelta. Entonces, ahora, esto no es lo que la gente la lía. Tómate tu tiempo, corta los cuadrados de una manera homogénea. Por lo tanto, es mitad de esta mitad, tú calculas, ¿cuántos voy a sacar? Pues, si saco dos, me quedan muy grandes, ¿o no? No creo que no. Porque voy a hacer cuadraditos. ¿Y está? Siempre asegurarnos que cortamos bien. Entonces, de aquí pensamos también, eh, uno, dos y tres, que queden unos tacos. Bien, perfecto, en tres. En tres, en cuatro, pues, depende del molde que tengas. ¿Vale? Pero tomaros vuestro tiempo. Fijaros, ahora, mira. Mira. Toma. ¿Eh? ¿Cómo mola esto, eh? Cuando las cosas salen bien. Pues ya estamos. Sí, primero, fijaros como esto sigue leulando, eh. Sigue, mira. Hacemos así. ¿Ves? Esto ya está. Esto es una prueba de que el aceite está calentito. ¿Veis? Claro. Lo quitamos, eh, para que no se queme. Entonces, cogemos, sumergimos, quitamos casi todo, porque si no es demasiado. ¿Vale? Y aquí, pues, doramos. Hacemos de dos en dos, o de tres en tres, depende del tiempo que nos dé. Mira, aquí este primero, le vamos a bajar un poquito el aceite, Y mirad qué bonito. siempre los restos, hay que ir quitándolos, porque si no, te va a quemar el aceite. Pues esto es nada, un tipi tapa, eh. Un quitar. La primera que es de prueba, para ver cómo está, pues, lo quitamos. ¿Vale? Ya tenemos. Mirad esto, una tortilla de patata cuadrada. Ahora ya lo vamos a hacer, como de dos en dos. Y aquí, otro. Y así repetimos la operación, pues, las veces, que tengamos. Siempre, se echa cerca. ¿Veis cómo sube, la efervescencia del bicarbonato? Así repetimos la operación, las veces que haga falta. Pues emplatamos. Hacemos uno, dos, siempre, a la hora de emplatar, siempre, los que saben, te dicen que hagas cosas sin pan. Vosotros veréis. Aquí, cinco, vamos a poner, o tres, o cinco. Para este plato, pues lo ideal es poner cinco. Ahora cogemos la cebolla caramelizada, que en una tortilla de patatas, se la añadiríamos dentro, se la ponemos aquí, en una esquinita. Por ejemplo, y a mí ahora, sobre la marcha, se me ha ocurrido, pues añadirle, yo tenía hecho, un poquito de romesco. Y ponemos aquí, el romesco. Taca, taca, taca. Todo estará impresionante. Y ahora, pues las brochetas. Pues ya está. Sí, tenemos una tortilla de patata, que te pasas. Además, fijaros, vamos a coger, y vamos a ver cómo hacemos esto. Mira, lo vamos a cortar, para que veáis cómo queda. el jamón, el queso, todo, pues, espero que rico, rico. Bueno, pues, está espectacular. son las fiestas de nuestro pueblo, nos encantaría vivirlas como Dios manda. Mi hijo está indignadísimo, que dice que podemos ir a los bares, y no nos podemos ir de fiesta. Y no se pueden montar en los, en las atracciones. No sé, habrá que hablar con los, alcaldes, presidentes y demás. Aquí cada uno hace lo que puede, y estoy seguro que lo mejor que puede. Nos vemos, tortilla de patatas, diferente. Hasta la próxima, chicos, a seguir cocinando. Adiós.